Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes Se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Bueno chicos como están Espero que estén bastante bien El día de hoy les vengo trayendo un nuevo video Y en esta ocasión gente pues ya saben Estamos en el mes de diciembre, el mes de navidad Y pues Roblox ya como ustedes saben En estos meses se acostumbra a dar un montón de cosas Un montón de accesorios Un montón de eventos Ya saben que han salido últimamente promo codes Y pues ya saben que todo cada vez que sale Se lo traemos aquí al canal Así que no olvides suscribirte Y formar parte de esta gran familia Saben que vamos por los 10 millones Para tener esa placa del diamante Y pues nada chicos Todos los que estén viendo este video Que no se les olvide Ahorita por dinámica de diciembre Antes de empezar con este video Ojo, antes de comenzarlo Por dinámica de diciembre Gente ya saben que yo tengo un grupo Que siempre se los dejo en la descripción Igual lo pueden buscar ustedes En grupos de Roblox Android Facito Followers Tiene un millón de miembros Este grupo chicos Tiene ahorita 5 mil Robux Bueno, tenía más Ahorita estoy regalando todos mis Robux Estoy regalando un montón de Robux Imagínense que aquí tiene 100 mil Robux No se, vamos a hacer una dinámica gente Estamos haciendo una dinámica Que por cada like que ustedes dejen en el video Vamos a estar regalando Robux En este caso como les digo Todos los que estén viendo el video Ahorita Si tú estás viendo el video Deja tu like Y suscríbete Suscríbete ya Vamos, vamos Y yo simplemente voy a ir en los comentarios Voy a agarrar sus nombres Miren, obviamente deben de agregar Únense a mi grupo Gente que se los dejo en la descripción siempre Se vienen Comentan Miren, esta persona Tienen que unirse Hay muchos que están ahí comentando Pero no se unen a mi grupo Siempre se los dejo en la descripción O búsquenlo ahí en Roblox Como les digo A ver, espérenme Vamos a mandarle aquí Felicidades Walter Este sí está en mi grupo Y cumplió los pasos Dejó su like Y pues les voy a estar mandando 100 de Robux No sé, ustedes cuánto ¿Cuánto creen que sea? Bueno, mil, cien En este caso pues Muchos me están diciendo Que diéramos de 100 en 100 Y pues cada like va a ser un Robux Así que pues nada Espero que revienten este botonito de likes Y pues estaremos mandando bastante Robux Pues chicos Como ya saben Hoy en diciembre Pues hay bastantes regalos Bastantes sorpresas En este caso yo estoy haciendo Esa sorpresa Y chicos En el video del día de hoy Les traigo otra sorpresona En la descripción gente En la descripción Les voy a estar dejando un link Y en los comentarios Así como esta ahorita Que va a decir Robux Aquí ustedes le dan click Y los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech Todos entren al sitio Que van a tener en la descripción gente Ya que los va a mandar Este tutorial Bastante épico En el cual te enseña A conseguir Robux Gratis en Roblox Aquí encontrarás las maneras Todas las maneras De conseguir Robux En Roblox Completamente legal Completamente oficial Te enseña de todo Desde hacer un ítem Un ítem Si así como lo escuchan Un ítem de estos Que están en la tienda De Roblox Ya saben que Pues por ejemplo Hay accesorios Que el mismo Roblox hace Por ejemplo Este Si tu entras Aquí aparece que lo hizo Roblox Y aquí por ejemplo Si tu entras Por ejemplo A ver que ítem Pues es que hay muchos Por ejemplo Estos lentes Los hizo Hugh Hugh Y no se que Y si tu entras A ese perfil Pues es un jugador Así como tu y como yo En este tutorial Que van a tener En la descripción Te enseña a hacer esos ítems Te enseña a vender ropa Te enseña a En que encuentres El foro oficial De desarrolladores De Roblox Donde puedes Ser reclutado Aquí en donde dice Sección de reclutamiento Obviamente Como les digo Yo se lo estoy Abreviando un poco Pero tiene muchas cosas más Por ejemplo Hay personas Que están pagando Por aquí 10 mil 100 mil Robux Por alguien Por un programador Alguien que sepa Programar Y están buscando Alguien que pueda Programar NPCs Aquí te dice La cantidad de Robux Que están dispuestos A pagar Entre muchas otras más O sea Hay un montón Hay un montón Hojas Y hojas Y hojas Por ejemplo Aquí nomás puedo ver De que dice 30 a 50 mil Robux Y aquí te dice Lo que están buscando Tu entras a la A la propuesta Y vas a encontrar Un montón de De propuestas Miren Un montón de gente Que está solicitando Trabajadores Y pues como les digo Ahí en la descripción Van a tener el link A todas las personas Que entren También si ustedes Vienen a este botón Que dice 5 maneras de ganar Robux Todavía te aumentan Y te mandan Otro tutorial Donde también te enseña Cómo ganar Robux De todo hay aquí Incluso por ejemplo Hay tutoriales De cómo remorzar Objeto en Roblox Cómo crear tu propio juego En Roblox Y ganar Robux Aquí los van a encontrar Además que si le das Al logo del sitio Encontrarás un montón De artículos Que están bastante épicos Y todas las personas Que vayan al artículo El día de hoy Que se los dejaré En la descripción Y comenten Así como en el video Pero que comenten Allá en el artículo Porque si ustedes Se van hasta abajo Pueden agregar un comentario A todos los que vayan Y comenten Les voy a estar mandando Robux también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué André? Porque es patrocinador Del canal Y pues nada chicos Muchos me habían Estaban preguntando Me decían André trae un tutorial Para que nos enseñes A cómo Cómo vender cosas Cómo tener Robux En Roblox De manera legal Oficial Sin tener que preocuparte Porque el mismo Roblox Como ya saben ustedes El mismo Roblox Permite que tú puedas crear Accesorios en Roblox Que puedas vender ropa Que puedas crear tu juego Que puedas hacer Muchas cosas El mismo Roblox Sea incluso El sitio que tienen Ahí en la descripción O sea donde te manda Es al foro oficial De desarrolladores de Roblox Entonces pues Como les digo No van a tener Ninguna preocupación Ningún miedo Porque pues son cosas Realmente legales Y oficiales Que el mismo Roblox Está proponiendo Entonces bueno chicos El día de hoy les traigo Este tutorial Y en vez de ponerme Paso a paso Explicar cada detalle Pues se los dejo En la descripción Para que simplemente Vayan al tutorial Y listo Y empiecen a ganar Robux Así como yo Y pues también mencionarles De que en el próximo video Que voy a traer Les voy a enseñar A cómo hacer un accesorio En Roblox De paso a paso Y ganar bastantes Robux Miles de Robux Así que por nada Espero que se suscriban Si no estás suscrito Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima